Somos educadoras sociales de la Universidad Lasalle. Estamos en cuarto de carrera y a punto de terminar. Nos encanta nuestra carrera. ¿Y por qué os gusta? Pues porque trabajamos por y para las personas. ¿Y así? ¿Qué es lo que hacéis? Acompañamos a menores en riesgo de exclusión. Podemos trabajar también con mujeres víctimas de violencias machistas. En la integración de personas migrantes y refugiadas en acción humanitaria. Acompañamos a personas con discapacidad intelectual y física. Y a personas con problemas de enfermedad mental. Hacemos desarrollo comunitario en barrios y pueblos. También en contextos de tiempo libre, colegios e institutos. También trabajamos junto a las personas sin hogar. Y trabajamos en la reinserción de personas en situación de cárcel. Y ayudamos a las personas con problemas de adicciones a retomar las riendas de su vida. Adicciones como drogas, internet, apuestas, juegos de azar. Oye, ¿y por qué en la Salle? Por la cercanía del profesorado. Y porque además estos, aparte de dar clase, también se dedican a lo social. Así que saben muy bien de lo que hablan. Esto además ayuda a que las clases teóricas se adapten a la práctica. También contamos con una gran oferta de voluntariado. Y de prácticas hasta en otros países. Además, investigamos un montón. Todo esto se enriquece porque vienen también otros profesionales a contarnos sus experiencias. Bueno, y para los profesores y las profes, pues vosotros no sois un número. Soy Silvia, Asier, Paula, Elena, Elisa. Así que, bueno, pues vente a la Salle. La Salle es renta. La Salle es renta. Te esperamos.